¡Ajá! 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 Es el momento en el que dos hombres se llevaron a una joven. 19 horas con 56 minutos marcaba el reloj. El vehículo negro sin placas se estacionó en la Luis de Castilla, sector Las Casas, norte de Quito. Se bajó un hombre de boina. Dejó la puerta del auto abierta y cruzó la calle. Salió la ciudadana. Dudó por unos segundos hasta que el sujeto la tomó por la cintura. La aló y se bajó del asiento posterior otro desconocido. Ella gritó. Pidió auxilio, pero se la llevaron por poco y dejan abandonando a uno de los cómplices. Los vecinos se alertaron, trataron de alcanzar el carro, pero la huida fue mucho más rápida. Ella estaba trabajando adentro y de lo que medio me comentaron es que le llamaron. Le llamaron y la chica sale, le llamaron a entregar un presente, porque ahí se ven unas flores que le están entregando. En la grabación aparecen dos hombres, quienes secuestran a la joven. Un tercero conduce el carro. Los gritos se escucharon a lo lejos y quienes estaban por allí trataron de ayudar. De ahí se llegó a subir y los guardias fueron corriendo para arriba y le lanzaron una linterna, me parece, que le llegó a pegar en el vidrio de atrás del carro. Pedimos más información a la policía sobre este incidente que causó su sobra en la zona. Sin embargo, no se nos proporcionó más detalles. Nos dijeron que la víctima ya se encuentra a buen recaudo con su familia. El caso se encuentra bajo investigación. Informo Marilín Jaramillo.